Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series Pues el día 30 de junio ha llegado a la plataforma de streaming de Netflix, el anime Bastard Hemos visto los 4 primeros episodios y vamos a hacer como siempre unas primeras impresiones Un análisis, una opinión, una reseña de lo que es este anime Con el menor spoiler posible, algo de los primeros episodios para enmarcar un poco donde nos movemos en esta historia Pero no habrá muchos spoilers en este vídeo, así que ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos podéis suscribir Dar a like, activar la campanita para que siempre lo avise cuando hay un vídeo nuevo Y si os gusta el vídeo, tiene bastante repercusión, le dais like, le dais amor al vídeo Pues en breve, en esta noche o mañana o el sábado, haremos un segundo vídeo con spoiler Hablando de la historia, de lo que ha ocurrido en estos 13 episodios que se han estrenado el día 30 y demás Así que nada, vamos al lío, pasamos al vídeo, café con serie y vuestro canal mientras vosotros queráis Bueno pues lo dicho, el día 30 de junio ha llegado a la plataforma de streaming de Netflix Bastard Un anime que ha dividido su primera temporada en dos partes, más ha llegado la primera parte, 36 episodios Pero aún faltan 11, la primera temporada de este anime lo conforman 24 episodios Y estos 11 llegarán a lo largo de este mismo año El anime es una adaptación del manga clásico de Azuchi Akiwara Y ya hubo una adaptación hace unos años del anime, han solo 6 episodios Y esta adaptación parece que quiere ser un fiel reflejo del manga Así que será una adaptación que se apega más al material original El anime está dirigido por Takaharu Ozaki, director también de Goblin Slasher Está a cargo de la productora Liden Films Y el guión recae en manos de Yusuke Kuroda Que tiene entre sus trabajos guiones como My Hero Academy o Mobile Suit Gundam 00 Y el diseño de personajes recae sobre Sayaka Ono de Cross Edge Y la música cae en manos de Yasaharu Takanashi, miembro del grupo Team Max Que ya realizó la música de otros animes como Naruto Shippuden o Firetell Bueno, ¿y qué es lo que nos hemos encontrado con este anime? Bueno, pues nos hemos encontrado un anime muy parecido al anime que se hacía en los años 90 Tiene ese halo, ese estilo, ese desenfado que caracterizó al anime de esa época Y nos vamos a encontrar con una historia de lo más interesante Con tintes edóticos festivos, con muchas gores, mucha sangre Pero con mucho ritmo Ya os digo, una historia interesante Y un no parar Los capítulos se pasan volando Los capítulos duran unos 25 minutos cada uno Pero se pasan, vamos, fugazmente La historia comienza con un narrador Que nos habla de hace 400 años Que nos situaríamos en la actualidad Lo que es hace 400 años en la historia En nuestra actualidad más o menos Donde los humanos crearon las tinieblas Querían utilizar su poder para acabar con las guerras y demás Pero esta tiniebla se dio cuenta de la oscuridad que había en la humanidad Así que lo que decidió era eliminar a los hombres Para liberar al mundo de los humanos Cuando parecía que iba a llegar el fin Un pilar de luz surgió del centro de la tierra Y de él salió un dragón antropomorfo El cual era un enemigo natural de estas tinieblas Se enfranjaron en una batalla Y en principio el dragón ganó Han pasado 400 años desde ese momento La humanidad se está reconstruyendo Y nos muestran el reino de Metallicarnas Situado en el continente Metallión Aquí vemos como el ejército rebelde de las tinieblas Está atacando el reino Y quiere destruirlo todo Nos presentan a diversos personajes Yoko, la hija del gran anticero Rusi, un chaval que está a su cargo A la princesa Shira Que es la que está en este momento gobernando el reino Ya que su padre y la mayoría de los caballeros Están fuera en este momento Y Don Osborn Que es el líder de este ejército Que está atacando el reino Parece que todo está perdido Pero Yoko recuerda unas enseñanzas de su padre Donde le decía que Rusi tenía una segunda personalidad Que si lo besaba esta personalidad afloraría Y es la reencarnación de un gran hechicero Llamado Dark Schneider Lo vemos como se libera Dark Schneider Lucha contra este ejército de las tinieblas Acaba con todos Pero es un personaje de lo más singular Es un personaje que quiere dominar también el mundo Y que tiene un gran influjo Sobre todo a las chicas que hay a su alrededor Ya os digo, tiene un bastante carácter Eredótico efectivo también el anime A lo largo de la historia Vamos a ir viendo como este ejército Reverde de las tinieblas Quiere destruir los cuatro sellos existentes en el mundo Con los que se encerró a las tinieblas Hace 400 años Y liberar a la diosa Antrax Para dominarla Y que ésta eliminen a todos los que no estén de su lado Parece que la última esperanza Que le queda al resto de la humanidad Es este singular hechicero El cual cada vez que besa a Yoko O a una chica casta y virginal Se transforma Se transforma en el pequeño Rusi En el joven y pequeño Rusi O en el exitedo Dark Schneider La verdad que es un anime que ha empezado con mucho ritmo Cada capítulo se pasa volado La historia engancha La historia que por el mundo este de fantasía Por el que nos movemos Está muy interesante Tiene ese carácter gore Tiene ese carácter erótico efectivo Y tiene muchas cositas que hacen de este un anime para adultos Pero muy interesante Que si os gusta este tipo de historias Así de fantasía Y tal Está bastante entretenido Y bastante divertido de ver También os digo que es un anime Que por su carácter de otra época Y su fantasía oscura Ese punto erótico efectivo que tiene Es un anime muy proclive a ser funado Es un anime que puede despertar olas de odio Habrá gente que le guste Pero también es muy posible Que haya muchísima gente que no le guste Y que vaya en contra de él Desde el primer minuto Por lo que representa Yo os digo Es un anime de otra época Es un anime que A lo mejor en los años 90 No te extrañaba tanto verlo Pero en la actualidad Con las corrientes actuales que existen Es un anime que pienso que va a tener Olas de gente criticándolo Y que no sé No sé Vosotros dejadme en los comentarios Que me ha parecido O os parece para tanto Tiene Hombre, tiene cositas Tiene cositas De las que no estamos acostumbrados A ver ahora mismo Y no sé No sé cómo finalmente La gente lo aceptará o no Es verdad que el anime Tiene su público Que ya está curado de espanto De todo este tipo de cosas Pero para las personas Que no están tan acostumbradas Al manga y al anime Es un anime Que os digo Que es muy fácil Que tenga una ola De haters en contra Que ni siquiera Hayan visto el anime Sino simplemente Por el hecho De saber lo que sale En el mismo Ya tenga Una gran cantidad De gente en contra A ver no sé Yo llevo mucho tiempo Viendo anime Y no me ha asustado Nada de lo que he visto Sé que hay escenas Bastante subidas de tono Es verdad Pero la historia en general Que envuelve el anime Está muy interesante Y las fantasías oscuras Medieval A mí es que me gusta mucho Ese rollo Y la verdad que La historia está Bien verdad que las chicas Están todas muy sensualizadas Pero Netflix se ha decidido No veo cómo está cambiando Netflix Se ha decidido Por ofrecerlo Y el que quiera que lo vea Y el que no lo haga Y os digo He visto los cuatro primeros episodios Muy rápidamente Y seguramente hoy Me acaba de ver Los trece primeros Que ha liberado Netflix Y si os gusta este vídeo Y queréis que hagamos Un segundo vídeo Hablando con spoilers De todo lo sucedido En esta primera parte De la primera temporada Pues darle amor al vídeo Y lo antes posible Tendremos un nuevo vídeo Ya con spoiler Spoiler, spoiler De todo lo sucedido En la temporada Y nada gente No sé Que os ha parecido a vosotros Bastard Que os ha gustado No os ha gustado Dejadmelo en todos los comentarios Que es lo que más os ha gustado Que es lo que menos Todo esto me lo podéis dejar En los comentarios Y ya sabéis Que si os gustan Este tipo de vídeos Podéis suscribir Dar a like Para que llegue a más gente Y comentadme abajo Lo dicho Todo lo que queráis Para conocer vuestra opinión Sobre el anime Nada Que nos seguimos viendo En vuestro canal Café con series Hasta pronto Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!